La primera plantilla del Albacete Balompié se ha ejercitado hoy por tercera ocasión en la ciudad deportiva en una sesión a la que se han incorporado los dos últimos refuerzos, José Manuel Rojas y Diego Benito. Al término de la misma, ambos jugadores han sido presentados esta mañana ante los medios de comunicación. Rojas es un central que procede de la roda ya firmado por una temporada. Está claro, en el momento que aparece el nombre de Albacete, con muchos problemas que puede haber económicamente, deportivamente, un sitio donde todo el mundo quiere jugar y fue así. En el momento que apareció el nombre encima de la mesa no se dudó ni un momento en venir aquí. El defensa ha manifestado que se ha aceptado la propuesta del Albacete Balompié es porque se trata de una buena oportunidad para escalar perlaños en su carrera deportiva. Yo tengo 26 años y quiero seguir creciendo en el fútbol. La verdad que un equipo con la historia del Albacete es lo que te vengo comentando. Quiero seguir creciendo aquí, quiero seguir con la trayectoria del Albacete, meterlo donde se merece y aquí vamos a empezar a trabajar duro desde el día uno. Rojas es un defensa de los que sin duda gusta San Pedro, ya que su fuerte es sacar el balón desde atrás, algo en lo que el míster incide mucho en los entrenamientos. Sobre todo me gusta sacar la pelota a jugar desde atrás, creo que fútbol moderno es eso y sí, la verdad es que me viene bien para mis características. Por otra parte, Diego Benito, medio centro que procede del Getafe B, ha llegado al Alba para las dos próximas temporadas. Su caso es algo curioso, ya que hace dos veranos el Rayo Vallecano tramitó su ficha para jugar con el primer equipo. Sin embargo, los administradores concursales echaron atrás la operación. Fue muy rápido, yo tenía firmado el contrato ya para jugar en primera división con el Rayo y por tema de administradores concursales, pues al final, al principio de la pretemporada, pues me dijeron que no podía ser. Y tenía poco margen de movimiento y al final pues el Getafe se puso en contacto conmigo y acabé jugando allí. Quienes le conocen aseguran que se trata de un jugador exquisito para el centro del campo, aunque el futbolista se define como humilde y trabajador. Yo cumplí mucho en mis paridades y es cierto que ahora la pretemporada es para sufrir, para pulir cosas y bueno, pues claro que me veo con opciones. En otro orden de cosas, el club está trabajando para intentar llegar a un acuerdo de restricción con David Grande, el jugador del Albacete B y máximo goleador de tercera división, que ha decidido no continuar en el club blanco por motivos personales. Además, en las próximas horas se podría producir un relevo en la competencia. Y ante todo, a punto, a que la Piscoplaza será quien ojo del puesto de Agustín Lázaro y pasaría a ser el primer partido. Gracias.